Bueno, estoy con la directora de apropiación TIC, Laura Núñez, que nos va a contar sobre la participación de un evento muy importante que se llama Smart TIC, en donde el Ministerio TIC va a estar. Cuéntanos, doctora, un poco sobre esta participación del Ministerio. Bueno, hemos abierto la convocatoria para participar en la categoría Smart TIC incluyente, que hace parte del festival Smart Films, en el cual el Ministerio participa por cuarto año consecutivo y está dirigido especialmente a personas con discapacidad que realicen cortos con sus teléfonos celulares de hasta cinco minutos de duración. Doctora, ¿hasta cuándo está abierta esa convocatoria y cuál es ese premio mayor para esas personas que participen? Bueno, la convocatoria ya está abierta. Hasta el 15 de agosto tienen las personas con discapacidad para inscribirse a través de la página web www.smartfilms.com.co. El premio para el ganador será de 25 millones de pesos. Doctora, ¿cuántos cortometrajes se presentaron en el año 2018? Bueno, durante el año 2018 participaron más de 74 cortometrajes en la categoría de Smart TIC incluyente, en su mayoría realizados por personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva. Bueno, ¿y la invitación para que participen en Smart TIC? Bueno, la invitación es para todas las personas con discapacidad, para que participen de la categoría Smart TIC incluyente a través de la página web www.smartfilms.com.co. ¡Más TIC, más inclusión!